Y así que en este momento nos vamos a ir a las repercusiones que sucedieron en esa casa y seguimos charlando de este tema de Beta que está interesante. No, no, yo estoy, ¿qué puedo seguir hablando? Miren. Tú eres un gallo viejo, tú le sabes a este asunto, este juego se está yendo por el desvío. Se está yendo por el desvío. Güey, está, yo lo vi, tiró la mandíbula. Pero un momento, ¿y quién había más ahí? Todos, nomás estábamos él y yo. Y nos echaban un montón así, nos estaban haciendo contra. Me dice Ari, ve que está Clovis ahí. Una chiquita esta que se debe, se debe de ir. Pero la gente, pero la gente. Ellos fueron a provocarnos, ¿no? Claro que nos fueron a provocar. Pues mira, por la salida. Tú no viniste a una guerra, yo no vine a una guerra, creo que ninguna de ellas, ninguno de ellos vino a una guerra. Vinimos a disfrutar un juego, competir sanamente, a competir como se debe, creo. ¿Es correcto? Claro. Hasta ahora, ok. Creo que debemos bajarle dos rayitos a todo lo que está pasando aquí porque no nos va a llevar a nada, a nada bueno. En lo personal, no es un juego que yo quiera jugar. De esta manera. Exacto. Pero Carlos, ¿por qué se acerca a vosotros si era Melaza? Ah, no, porque Melaza me estaba confrontando. Vale. Y con Carlos le dijo, no te metas, a Rómez le dijo, no te metas. Y en eso se vio un golpe. Y la jefa lo vio. La jefa lo vio. ¿Por qué me quitas? A Carlos. Calmando las cosas, yo estoy calmando las cosas. ¿Y Carlos? Carlos quería que se pelearan. Sí. No sé qué esté pensando Melaza, no sé qué está pensando ella. Sí. Pero yo creo que lo correcto de dos caballeros y de dos hombres es hablar con todo. Es que echaron un montón hasta las niñas. Estaba esta, ¿cómo se llama? Bronca, bebesita. Estaban todas por Ramón Dóbal y yo le dije a Luquina, todo el mundo, toda la casa estaba ahí, menos Alfredo. Habrá rivalidad y seguramente seguiremos callados en el sillón y lo que quieras. Pero hay códigos. Hay códigos. Pero nosotros no estamos descontrolados. Están demostrando ellos que ellos están descontrolados. Pero si nosotros no jugamos inteligentemente, pararle dos rayitas para atrás, sí puede causar un problema grave. Pero lo único que les voy a pedir es que si no quieren problemas, tampoco vayan para allá y no estén hablando y no estén compartiendo con lo que tú dijiste de un principio. Se ignora y punto y se acabó. Pues vuelvo y se los repito. Yo ya viví esto. Sí. Yo ya lo viví. Y es lo que yo le dije a él, güey, yo no quiero llegar a ese punto con mis 52 años de edad, güey. Pero por ti. No necesitamos pelear. Porque yo no vine, en realidad yo no vine a pelear. Creo que tú tampoco. Nadie vino a pelear aquí. Oye, hermano, te pido una disculpa. Yo no voy a mencionar a tus hijas. Sí, por eso te lo dije tranquilo, te dije. Yo te dije un juego, nada más no mencione a mis hijas, ¿tú me entiendes? ¿Qué es esto? De locos. ¿Qué es esto? Yo le dije, podemos atacarnos de todo lo que tú quieras, pero mis hijas, por favor, la familia. Exactamente. Porque eso es un tema demasiado delicado. Hoy no podemos decir de lo que sea de la casa, de lo que está pasando, de lo que hay dentro. Pero entonces tú también, por favor, habla con Alfredo, porque Adam está pasado. Él llegó bajando cosas, diciendo cosas muy feas de mí. Todos estaban ahí, además, viendo y chaval, 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 chaval. O sea, todas las chicas estaban. 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 Menos Adam. Y luego cuando yo grité, lo golpeaste. Y todos, no, no es cierto, no es cierto. Y yo lo empecé así. O sea, encima de todo. Los descienden. Él supo que la... Hombre. Porque cuando él iba aquí, me miró. Y yo lo miré y le hice yo. Pero como él sabe que es... Y se hizo. Agacha la cabeza. Y se fue. Y ya le dije yo, his history. History. O sea, tanto que se hizo va a salvarlo. Eso. Y de la manera más estúpida se va. O sea, es absurdo. Dije en inglés, me dije yo... You're done. Y ya acabaste, ya te acabaste. No eres historia. No eres historia. Miren, definitivamente no estoy de acuerdo con esas acciones. Y ya, o sea, cada acción tiene una consecuencia. O sea, que más allá de decir hubiera hecho... Ya hizo lo que tenía que hacer y ya pagó su consecuencia. Entonces quiere decir que no tuvieron suficiente con el pleito que mencioné hace rato de Adame contra Lupillo. Que no fue pleito de físico ni nada. Pero sí se dijeron sus palabras que, gracias a Dios, no se fue para más. Pero no aprendieron porque volvió a suceder. Y ahora sí se fueron. Y se dejaron llevar. Ahora sí metió ahí la mano que no debía haber. Gracias por ver el video.